Elementos de protección civil del estado rescataron vía aérea a una mujer de la tercera edad quien perdió pisada en una brecha de la sierra de Santiago la tarde de ayer, trasladándola en una ambulancia al Nosocomio. La mujer, quien solo dijo llamarse Juanita, de 60 años, iba con otra persona cuando sucedió el accidente a la altura de Matacanes, en el mencionado municipio donde ya se encontraban elementos de protección civil municipal. El operativo de protección civil del estado. ¿Cómo fue el resultado? ¿Cuál fue la circunstancia? Repartaron a una persona lesionada dentro del área del recorrido conocido como Matacanes, en el municipio de Santiago Nuevo León. Acudimos al lugar en el BEL 212 de Producción Civil, hicimos un sobrevuelo para ubicar a las personas, ya se encontraba personal de protección civil del municipio en el lugar, procedimos a descender, aterrizamos, acomodamos el equipo, preparamos a dos rescatistas de los de nosotros, los infiltramos en el lugar y atendieron, empaquetaron, estabilizaron a la señora. ¿Túas complicaciones al momento de realizar el rescate? Las maniobras de rescate son fáciles al momento de que uno ya tiene conocimiento, experiencia, habilidades, no hubo ninguna complicación, se llevó todo el rescate con la mayor seguridad posible. ¿Eran familiares de las personas, estaban de excursión? Desconozco, creo que andaba con otra persona, un masculino, desconozco exactamente, pero se encontraba dentro del área de Matacanes, creo que andaban queriendo hacer el recorrido, la mitad, y lo sacamos. ¿Pero fue que quedó un salto lo que le dio? Desconozco. 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 Gracias.